Música Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía Música Es una cosa bastante rara lo que pasa con los artistas cuando hay un periodo muy represivo Yo creo que uno también produce en contra de Lo que es terrible es pasar por periodos o por censura o autocensura O que esa situación represiva te marque como para, viste, tener que esconder libros O tirar revistas como pasó en una época O bueno, la época de los desaparecidos Yo les diría que tengan mucha fuerza y mucha paciencia Yo sé que este es un momento muy difícil para todos nosotros Pero sería muy lindo si nosotros podemos hacer algo Por ayudar, Serú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación Ojalá podamos Quizás porque fueron perseguidos y amenazados por el hecho de ser artistas Quizás porque tuvieron que ir al exilio a decir lo que les prohibían en su país Quizás porque buscaron las grietas por las que podían expresarse Quizás porque les hicieron ver a otros que la resistencia al autoritarismo era posible ¿Quién sabe? Quizás por qué Gracias En marzo de 1976 La dictadura militar derrocó al gobierno constitucional Y se instauró el terrorismo de Estado A partir de entonces, todo lo que tuviera algún intento de mostrarse como creativo Disidente o contrario a las órdenes de la Junta Militar Era condenado a la prohibición O lo que era mucho peor A la desaparición física Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos Vivos o muertos No sabemos nada Ya no sabemos a quién recurrir Consulados Consulados Embajadas Ministerios Iglesias Todas partes se nos han cerrado Todas partes se nos han cerrado las puertas Por eso les rogamos a la prensa Por eso les rogamos a ustedes Les rogamos a ustedes Son nuestra última esperanza Esperanza Por favor, ayúdennos Ayúdennos, por favor Cuando el 24 de marzo del 76 La Junta Militar asume el poder en la Argentina En definitiva lo que hace es blanquear Que ellos eran los que en ese momento tenían el poder Pero no hay un cambio con respecto a la música en particular No va a haber un antes y un después Ahora bien, lo que coinciden en general todos los músicos Es que la censura que ya existía Se hizo mucho más explícita Y metódica Yo creo que lo peor en este país fue la autocensura No tanto la censura Los dueños de empresas, de canales, de radios Eran muy, eran, yo creo, pusilánimes ante el poder Y no en su mayoría Obviamente habría excepciones Pero ellos fueron los que principalmente Autocensuraron a sus artistas y los sacaron de difusión Perdóneme, no leen el termito ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos Pero lamentablemente yo diría que es más fácil Que los haya entre el ambiente estudiantil Que entre el ambiente trabajador Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal Y demás A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones La censura afectaba tanto a la música Como a otras expresiones artísticas En 1976 el director de cine, Bebe Camin Terminó de montar la película Adiós Sui Generis Un registro del concierto de despedida de la banda Cuando la terminó la película tiene que pasar por las instancias legales Que implica poder estrenar una película Y va a la censura y se prohíbe La película se prohíbe Había la categoría de película prohibida en ese momento, sin duda Finalmente Leopoldo Torre Nilsson Que era el productor de la película Logró que se pudiera estrenar en septiembre de 1976 Calificada como prohibida para menores de 18 años Y el estreno era como un acto opositor casi Digamos dentro de lo que se podía en ese momento Había como una cosa de estar mirando a todos lados Para ver en qué momento caía, no sé, un coche Y empezaba a metrallar el comienzo de la función O ese tipo de cosas Durante los primeros años de la dictadura El rock estuvo casi ausente En 1978 León Gieco grabó su tercer disco Varias de las letras tuvieron que modificarse Para poder ser aprobadas Entre ellas la de El fantasma de Canterville Que Charlie García había escrito especialmente para Gieco La dictadura militar continúa de alguna manera La tarea que ya había iniciado la AAA La AAA lo que hacía era enviarles a los músicos, artistas, periodistas, intelectuales y políticos Les enviaba notas muy concretas Sin ningún tipo de alarde intelectual Le decía zurdo de mierda te vamos a reventar O sos boleta, ese tipo de cosas Algunos de los músicos que venían construyendo sus carreras Ya casi durante una década Se encontraron de pronto Con que les era prácticamente imposible Grabar discos, organizar recitales Y seguir en contacto con su público Dentro de la época del proceso Siempre decían que no existía ninguna lista de temas prohibidos Pero todos sabíamos Y los que trabajábamos en radio Sabíamos que existía esa lista Y la teníamos delante de nuestros ojos todos los días Realmente cuando se piensa en la época del proceso Se piensa siempre en la peor tragedia En la de los desaparecidos Pero no se piensa en la tragedia cultural En la tragedia que fue para las ideas Me empezaron a prohibir canciones en la radio Me empezaron a prohibir en televisión Estuve preso un par de veces en Córdoba Y en Comodoro y Badavia Y después ya me prohibieron absolutamente Mis canciones estaban prohibidas Hasta que aparecieron las primeras amenazas telefónicas Para que yo me fuera del país Y que fue lo que hice A fines de 77, 78 Salimos con mi manager, Michelle A recorrer casi toda Latinoamérica Era la primera vez que yo salía del país Excepto Uruguay Era la primera vez que yo me tomaba un avión Y salía a otros países Para ver dónde podíamos vivir Luego de años de polémicas al respecto Se publicó la lista de canciones prohibidas Durante la dictadura Entre muchas otras En la lista figuraban algunas del repertorio del rock Como Me gusta ese tajo De Luis Alberto Espineta Ayer no más De Morris Tema de los mosquitos De León Gieco Y Viernes 3 AM De Charlie García Pionero del rock and roll en Argentina Fue uno de los primeros músicos Que hizo referencia en sus canciones A la movida urbana Él está considerado como El juglar del rock and roll De los barrios de Madrid Y él es Morris La política de amenaza permanente a los artistas Tuvo una consecuencia inevitable Para escapar de la censura La falta de trabajo Y el apriete Muchos músicos decidieron marchar al exilio Cuando uno está fuera del país Hay como una especie de instinto Que lo va llevando a buscar Gente de su país De su pasado De su cultura Pero lo que teníamos como punto en común Era que estábamos todo el tiempo esperando Esperando noticias Por ejemplo Había músicos que iban y venían Papo por ejemplo Iba y venía Y tenía noticias frescas O había otros que no habían vuelto Desde hace muchísimos años Como Javier Martínez Lo importante era recibir noticias Y ver cuándo Era posible volver Todo este proceso Lo más importante de todo En mi concepto Es la unión del pueblo argentino Desde muchos años de esta parte Cuando algunos seguían en la calle Otros se quedaban dentro de la casa Cuando unos estaban contentos Los otros estaban tristes Creo que es la primera vez Personalmente Que toda la Argentina Está contenta Ojalá que esto dure por muchos años La dictadura no prohibió los recitales Como si lo había hecho Con los actos políticos Pero cualquier expresión creativa Se volvía sospechosa Para semejante orden represivo Desde allá La imagen era que Que todo estaba En un cono de sombra Que había parado Que el movimiento Se había detenido Y que había Reanudado su movimiento A partir de El regreso de Almendra ¿Viste Almendra en vivo antes? Sí ¿En qué año? No me acuerdo Fue en Barrock Buenos Aires Rock Hace mucho ¿Y qué esperás encontrar esta noche? Mirá Espero encontrar lo nuevo Y lo viejo Pero Pienso que es Lo que nos hace falta a todos Recitales Música No hay mucho de eso A fines de 1979 Se anunció la reunión de Almendra Que se presentaría Luego de casi una década En el Estadio Obras El regreso de uno de los grupos Que había iniciado El camino del rock argentino Reencendía así La mecha Y convocaba a otros A despertar del letargo Impuesto por la dictadura Chicas y muchachos Nos esperan allá Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Chicas y muchachos Nos esperan allá Pero Nadie Nos quiere llevar Tengo los dedos Aperidos De tanto esperar A ese hombre Que me lleve por las Lutas argentinas Lutas argentinas Lutas argentinas Hasta el fin Tengo la mente Confundida De tanto esperar A ese auto Que me lleve por las Lutas argentinas Lutas argentinas Lutas argentinas Hasta el fin Almendra obviamente Fue un conjunto Importantísimo Pero Yo creo que El más grande conjunto Que hubo acá Fue Cerú Es obvio Que como grupo Unido No como banda De una Acompañantes De un solista Sino como grupo Con coros Con voces Con toda aquella Tradición Beatle Digamos Cerú Es una gloria Que me abrazo Como un par de capis A todo vino Para la libertad Yo creo que